Un saludo para todos. Qué alegría encontrarnos en este 3 de octubre para ir de la mano de Nuestra Señora, para ir de la mano de María Santísima. Como los hijos que todos los días se levantan a saludar a la Madre que aman, pues hoy nos dejamos llevar de la mano de la Santísima Virgen María y en algunos momentos iremos haciendo reflexiones de santos. Hoy pensemos en un discernimiento que hace San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María. Y él dice que llamando a María Omnipotente, como los demás la han llamado San Juan de Amaceno, San Pedro Damiano, San Buenaventura, Cosme de Jerusalén y otros, he pretendido llamarla así de cuanto que ella, como Madre de Dios, obtiene de él cuanto le pide en beneficio de sus devotos, puesto que ni de éste ni de ningún otro atributo divino puede ser capaz una pura criatura como lo es María. llamando en fin a María Nuestra Esperanza, entiendo llamarla tal porque todas las gracias, como entiende San Bernardo, pasan por sus manos. Todas las gracias. Dios pasó a través de ella para tomar la humanidad. Y entonces, al hablar de Omnipotencia, suplicante de María, tenemos aquella que ha sido capaz de albergar a Dios, una criatura que por lo demás Dios la ha exaltado porque se ha bajado, ha sido la esclava del Señor, pero sus súplicas tienen tal sentido de la vida divina, de Omnipotencia, que ruegan a Dios por todos los intereses de los hijos de Dios que caminamos en el mundo y en la historia. Hoy, situémosla entonces como nuestra esperanza, como esta Omnipotencia suplicante del amor más grande que ha abierto su corazón y su vientre para recibir al amor incontenible de Dios que se ha hecho hombre en las entrañas de ella. Que podamos llenarnos de esta alegría. Y por último, pues en algunos de los lugares y fuentes se nos dice que hoy se celebra también a Nuestra Señora del Lugar en Roma. Aunque hay una celebración también que va en orden a esta el 26 de septiembre, que también es llamada como la Madonna del Pozo. Pero hoy algunos fechan que esta devoción mariana, que se remonta al siglo XIII, es toda una tradición de alguien quien arrojó voluntariamente una imagen de María sobre una pieza de piedra dentro de un pozo cisterna de un pozo de agua. Y el profundo hoyo se encontraba ubicado en el establo de la residencia del cardenal Capocius, en las inmediaciones de la ciudad de Roma. El prodigioso hecho se dio cuando el agua comenzó a brotar con tal fuerza desde el pozo que elevó a la superficie la imagen de la Virgen retratada en piedra. Y los testigos advirtieron no solo el fluir violento del agua, sino de un modo más resaltable, que se elevaba a la superficie la piedra con la imagen de la Virgen. El hecho fue inmediatamente reconocido como un milagro y al punto que el propio pontífice realizó una procesión hasta el lugar de los hechos. Desde entonces, esta advocación de María es conocida como la Virgen del Pozo o la Madonna del Pozo. Posteriormente, el Papa Inocencio IV le pidió construir un templo en el mismo lugar donde se había producido el milagro y esta capilla ha sido dada a los siervos de María. Entonces, pensemos, cuando hemos estado tal vez en un pozo, hemos sentido depresión, tristeza, como que estamos encerrados por todos lados, viene esta nuestra madre, que ha sido de Jesucristo, que es el agua de la vida, que viene a sacarnos con fuerza de aquellas actitudes del corazón cuando hemos caído en el sinsentido y en la depresión. Que esta pequeña narración nos ayude hoy a sentirnos como esa fuego y esa agua de la vida que ha sido Jesucristo, que ha salido del vientre de María, que es como aquel que le da sentido a nuestra vida, pues nos inspire a salir de aquellos pozos profundos donde nos encontramos muchas veces. Digamos hoy con fuerza y amor, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fila al afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guarda mi defender y defiéndeme como hijo y posesión tuya ame. Dulce Madre, nunca te alejes, tu vista de nosotros jamás apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día.